Quiero hablar con todos y quiero que todos lo tengamos claro, porque es importante, señores, que todos sepamos lo que está pasando y que todos sepamos por dónde vienen las provocaciones y por dónde vienen los intereses. Todo esto tiene que ver con lo que yo te digo y te repito a diario y que a lo mejor tú te cansas, te aburres y tú dices, yo te voy a atacar con la misma muela el muro republicano. Lo que hemos logrado este año en la Florida le duele tanto a los que no tienen ese muro y a los que perdieron, señores, les duele tanto que son capaces de hacer cualquier cosa. Esto evidentemente es una situación que luego que se investiga se podrá probar, pero evidentemente a quien beneficia es a la dictadura cubana y a los demócratas. Aquí no sale beneficiado nadie más, aquí se afecta a la policía, nos afectamos nosotros, se afecta el partido republicano, se afecta y se decepciona la comunidad cubanoamericana. Ustedes ven por dónde vienen las cosas. Por eso lo importante y le agradezco al alcalde su promesa de llegar al fondo de este asunto. Es importante, es imprescindible. A la prensa oficialista cubana que habla de mi detención y habla de que yo cumplí pacíficamente con todo lo que debe cumplir un ciudadano, les voy a recordar algo. La policía en Miami no responde a una dictadura. Ustedes en Cuba sí son una dictadura. La policía en Miami está obligada a respetar a los ciudadanos. Ustedes están obligados a acabar con los cubanos. Hay diferencias muy grandes y las vamos a ver inmediatamente. Compara la detención de una joven universitaria. El fin de semana en Cuba, una de las chicas que salió a lo largo de la isla de Cuba a apoyar en los parques, en las plazas públicas al Movimiento San Isidro. Miren la detención de esta chica y compárenla con lo que hizo la policía de Miami aquí en Miami. Mire aquí. Miren la detención de esta chica. Totalmente diferente, ¿verdad? Lo que sucedió conmigo no tiene nada que ver con eso que hace la dictadura cubana. Ningún policía irrumpió en mi casa sin mi consentimiento ni con una orden judicial como hicieron en casa de Denis Solís. Por eso el comportamiento para con los policías es diferente porque la policía con los ciudadanos también es muy diferente. Entonces no me comparen la lluvia con la lluvia con la lluvia con la lluvia porque no tiene absolutamente nada que ver. Si ustedes están comparando las cosas, entonces no condenen los cristales de las tiendas rotas en Cuba porque ustedes han aceptado y han visto como válidos que Black Lives Matter vandalice en Estados Unidos. Cuántos establecimientos se encuentran en el camino de sus protestas. Vamos a ponernos a comparar lo de allá con lo de acá. Entonces vamos a comparar lo completo. No se quejen de la tienda que dice que le rompieron los cristales en línea y 12 en el vedado. Esta gente, señores, esta gente está asustada. Me refiero a la dictadura cubana. Por eso Carlos Lazo hizo aquí en Miami una una bicicletada al fin de semana, que fue una cosa ridícula. Están asustados con el despertar de los cubanos en todas partes del mundo. El movimiento San Isidro ha visto un respaldo a lo largo de todo el mundo que es impresionante.